Así que sí, soy un chico, y también soy un cislado, y un sonso, y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todos somos cacahuate ¿Qué me dices? Ven, si no quieres que me ría, nunca más me reiré Y digo no, nunca reiré ¿Qué me dices? Ven, tú me dices que soy chico, dime otra vez Yo te digo ya, otra vez ya Si lo que quieres es sentirte como yo Así lo harás, chico, serás y muy feliz Amala, bebele, zíbele, babele Amala, bebele, zíbele, babo Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todos somos cacahuate Sacahuate, cacahuate Soy un cacahuate Eres un cacahuate Eres un cacahuate Soy 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 un cacahuate